Bueno, así se armó la fiesta en Sala Bikini de Barcelona. Está la Mona Jiménez en el escenario con todos sus músicos. Lamentablemente, dos de ellos y el sonidista no pudieron ingresar al país. A la hora de pedirle toda la documentación que necesita Hugo para ingresar a España, ellos no la tenían consigo, la tenían en sus alijas. Con lo cual, tuvieron que regresar a Córdoba. Pero aquí la fiesta continúa y los shows se están haciendo tal cual fueron previstos. Lástima que no pude cantar como yo quería cantar. Pero bueno, no estoy muy sonidista, no tenemos el sonido nuestro. Entonces, bueno, se complica un poco. Para que no se repita a toda esta juventud. Quiero darles un mensaje, este hombre se llama la historia que ella nunca aceptará. Estuvo impresionante, hacía ya 19 años que no veía a la Mona. Yo soy de San Francisco. Sí, llevo 14 años aquí y bueno, es la primera, o sea, estamos súper emocionados, es impresionante. Ah, increíble, inolvidable, insuprable. Nunca nos podíamos imaginar que podíamos ver a la Mona en Barcelona. La Mona y quién más ahí. Mi madre, mis dos sentimientos más grandes que pueda haber. Mi madre y la Mona, por ello, la vida. ¿Ese tatuaje dónde lo hiciste, acá o en Córdoba? Este tatuaje me lo hice en Córdoba con el Damián, el tatuador que está aquí. Él fue el que me lo hizo este año y ahora, el tatuaje que ahora vienen ellos, me lo van a terminar el tatuaje con la canción abajo de mi querida mamá. ¿Y viste acá en Barcelona? Vivo aquí, bueno, en Ibiza vivo. Bueno, emoción hoy, me imagino. Hoy lo más grande, hoy lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!